Hola soy Penelope. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Aston zapatillas de deporte. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Aston. Ahora por un estupendo precio. Número 2, otro gran producto de Aston. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 3, quieres saber algo más sobre este estupendo producto. Solo pulsa la señal de abajo. Número 4, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 5, también por Aston. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, disponible ahora en Amazon. Número 8, la buena elección de nuestra colección. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, observa estos productos y elige tu favorito. Número 10, observa estos productos. Número 11, 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 observa estos productos. Gracias por ver el video.